Estamos conversando con el presidente de Estar Seguros, el señor Miguel Reyes, el presidente ejecutivo de Estar Seguros. Y algo que nos parece muy interesante, el producto de nuestra investigación, también de la información que buscamos de Estar Seguros, son los valores de esta empresa. Que nos parece que, aquí hablamos de modelar conductas exitosas, es una de las cosas que nos gusta en este programa. Entonces Estar Seguros tiene características que nos parecen muy interesantes, que cualquier emprendedor debe usar. Calidad, profesionalismo, compromiso con el cliente, deseo de triunfo, honestidad, mística de trabajo, ética, iniciativa, trabajo en equipo e innovación. Hoy por cierto hicimos un programa interesante de trabajo en equipo, en nuestro programa de televisión, Gerencia para Todos en Canal I, y esto es fundamental. Ningún emprendedor puede hacerlo solo. Y es muy importante presentar soluciones, el liderazgo, por ejemplo, en Seguros, el tema de hoy. Se construye brindando soluciones. Será más líder aquel que le resuelva más problemas a los demás y que tenga la mayor capacidad de servir a los demás. Por favor, háblanos de esos valores. Bueno, así es. Hoy día, yo diría que cada día es tecnológico. Cada día, ningún día se parece a otro. Un día no tenemos luz, otro día no tenemos comunicación. Y la compañía tiene que seguir funcionando. Por ejemplo, nadie conoce qué aguas adentro. Si de repente nosotros no tenemos luz, tenemos que salir corriendo con la base de datos a algún lugar para poderla... Le ha tocado el edificio de ustedes sufrir eso. Y los clientes llaman por teléfono y quieren resolver su problema. Ustedes tienen que buscar cómo hacerlo. Y lo que es más grave, las clínicas llaman para que a nuestros clientes le den servicio, porque tienen una emergencia. Y uno no puede parar eso. Eso no se puede parar porque eso ha sido nuestro compromiso con el cliente. Que si él entra a una clínica, nosotros le vamos a tramitar su facilidad para que entre. Entonces, obviamente, no puedes contestar que lo sentimos mucho. Ahorita estamos sin luz. O lo sentimos mucho, nada más trabajamos lunes y martes. Exacto. Eso no, eso no, en nuestra compañía no está previsto. Nosotros, en todas estas situaciones, hemos establecido programas de contingencia. Pero hay veces los elementos, pues, suceden tan rápido que ni siquiera tiempo de activar unos danos, sino solo la marcha tenemos que activar. Claro, pero ustedes son una compañía que maneja riesgos. Y bueno, tienen esa capacidad de anticiparse. Ahora, hay algo también interesante que nos dicen en nuestras investigaciones en aquí, en este instante, y es el tema de cómo un asegurado o alguien que pretende asegurarse elige una compañía insegurada. Y hemos conseguido que una es el compromiso. Es decir, ustedes lo han demostrado. Cuando alguien tiene que elegir una compañía insegurada, por lo cual elige porque hay muchas ofertas. El mercado está competitivo aún en estas circunstancias difíciles de Venezuela. Se compite. Y las empresas de seguro lo hacen con bastante vigor. Creo que la gente realmente siente más que nunca la necesidad de asegurar su patrimonio. Y a veces no tienen información. Vamos a hablar del tema de la información en el siguiente segmento, que por cierto ustedes tienen preparado algo en ese sentido, información y una campaña. pero lo interesante aquí es que ustedes, en función de lo que la gente necesita, también preparan esa respuesta. No sé si hay algún caso que pueda referir el tema en el interior del país, en sus sucursales y agencias, que quisiera que también me hablaran del nivel de servicio y hasta dónde llega a estar seguro en todo el país. La primera pregunta, yo te diría que dependiendo del producto la gente busca cuáles son las garantías de la compañía, quién la maneja, qué piensa su productor. Hay algunos productos muy específicos. Por ejemplo, el producto de auto es el mejor postor. El consumidor de los seguros de auto no mira un poco más allá de cómo va a ser el servicio. Aquel que ha tenido una experiencia aquel que se ha sentido servido en el pasado, pues es el que realmente estima eso. El resto realmente es el mejor postor. Creo que escuchando solamente la palabra estar asegurado, él se siente tranquilo. Pero obviamente eso es transitorio hasta que realmente tengan que probar el servicio de la compañía. Me parece muy interesante por ser la campaña que te hayan desarrollado desde el año 2008, 2009. Me parece que transmite precisamente los valores que la gente está buscando. A veces también hay muchas campañas que son complicadas y la gente quizás no le llega. Me parece que en este caso ha sido interesante y ha marcado un rumbo para otras aseguradoras y un tema de competitividad. Y aquí usamos ese término. Nos gusta que haya competencia. Y la verdad que nos gusta ser bastante equilibrados en este programa. Pero ¿cómo les ha ido con la campaña? Ya nos hablarán de la campaña nueva. ¿Cómo les ha ido con el tema de comunicaciones? Porque hay muchas empresas que también dicen, no me hacen falta. Y ellos dicen, no a mí no me hace falta comunicar nada. Tengo dudas. Ustedes han sido fuertes en eso. Y quisiera que nos dieran su experiencia en ese sentido. Bueno, nosotros hemos estado en los medios desde un inicio. Tenemos, por supuesto, que mostrar los productos, tenemos que mostrar nuestras bondades. Ahora vamos a tener una campaña, posiblemente a fin de mes ya sale la campaña. La campaña se llama Es Posible con Estar Seguro. Porque la filosofía de la compañía es que es posible, para nosotros es posible conseguir muchas cosas, para nosotros es posible solucionar muchos problemas. Esta propaganda tiene un cambio, no tan radical, pero tiene un cambio con, antes era un poco todo va a estar bien y ese era nuestro eslogan. Bueno, y estuvo bien para las personas que se aseguraron con ustedes. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Pero también vimos que realmente este año, tampoco le podíamos decir a nuestros asegurados, a nuestro cliente, que todo estaba bien y se despreocupen, sino a la cosa. Han cambiado un poco. Entonces, lo que queremos decirle ahora es que es posible, es posible en Estar Seguro solucionar sus problemas, es posible en Estar Seguro permanecer asegurado. Y por eso sacamos esa campaña. Tú me preguntabas, en cuanto al interior, si nuestra compañía prácticamente, la mitad de sus primos está en el interior de la república y la otra mitad en Caracas, en la oficina principal. Digamos, la compañía tiene dividido en dos su fuente de ingreso. No, interesante porque han servido con mucho vigor a todo el país, sobre todo el interior que necesita tanta ayuda. Vamos a conversar, vamos a seguir conversando con el presidente de Estar Seguro, el señor Miguel Reyes, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos.